El interior de Euclides Acevedo, por favor, adelante el día de hoy en Radio Monumental, querido Arturo. Bueno, hay un audio de Euclides Acevedo y atiendan bien porque la frase es bastante llamativa, ¿verdad? Tengo que confiar fue la expresión que usó Euclides Acevedo justamente en este material que lo reprodujo Radio Monumental. En cuanto a la información de Denis, seguimos trabajando afanosamente, hay cosas que no podemos contar, pero de repente tenemos algunos indicios verosímiles que nos dan justificadas esperanzas. Ahora, ¿vos confías en la tarea de la FTC, ministro? Y estoy obligado a confiar, ¿por qué? Porque a muchos de ellos yo los conozco y son personal entrenado y capacitado. Lo que probablemente no haya todavía es mayor precisión en materia de inteligencia tecnológica, porque hoy día este tipo de trabajo requiere de elementos aéreos, sobre todo aéreos, de alta sofisticación tecnológica. Y eso no tenemos porque no tenemos recursos. Bueno, no es cotidiano escuchar al ministro del Interior decir que está obligado a confiar justamente en sus fuerzas de tarea conjunta, ¿verdad? Y también Mina Feliciángeli opinó sobre lo que dijo Euclides Acevedo y esto fue lo que dijo. Y depende cómo interpretes, ¿verdad? Yo estoy obligado a creer en las fuerzas de tarea conjunta. Si uno toma solo esa frase, uno dice a la pucha, por lo visto no cree en las fuerzas de tarea conjunta y está obligado a creer porque es ministro del Interior y entonces no tiene otra. Pero cuando uno escucha todo lo que dijo, uno puede interpretar que realmente porque agrega de que él le conoce a toda la gente, pero que sí faltan elementos técnicos, etcétera. No sé, lo que sí creo que nos fue una frase muy feliz de un ministro del Interior en un momento como el que estamos viviendo, que un ciudadano paraguayo, ex vicepresidente de la República está secuestrado, ¿verdad? Entonces este no es un momento de poner en dudas eso de parte de un ministro. Y evidentemente sembró la duda, por lo tanto, creo que no fue lo más feliz que dijo Euclides en este contexto. Bien, ahí teníamos entonces lo que decía Mina Feliciángel y también después del comentario del ministro del Interior, Euclides Acevedo. Ahora, hay un punto importante. El ministro del Interior no va a decir luego que no confía en la fuerza de tarea conjunta. O sea, es... No, 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 está bien, pero yo no creo que diga. Aunque no lo piense, aunque seguramente no lo piensa, pero es el ministro del Interior. Aunque no confíe. Aunque no confíe, ¿entendés? Ahora, hay un punto importante acá. Dice que confía. ¿Cómo no voy a confiar, dice? Y después habla una vez más de los recursos que no tiene. O sea, ¿cuántas veces le escuchamos a Euclides Acevedo, ministro del Interior, hablando que no tienen los recursos? Que no hay los recursos, que no existen los recursos. No, es muy aventadora. ¿Cuántas veces escuchamos lo mismo? ¡Por Dios! No, claro. Además de la frase o el calificativo que usó Mina Feliciángeli, de poco feliz, lo que había declarado Euclides Acevedo, yo creo que es poco esperanzador también, ¿verdad? Y bien para nosotros, imagínate, para aquellas familias que dependen justamente del trabajo, un órgano como lo es la fuerza de tarea conjunta, ¿verdad? Bastante desalentador para dejarlo así. Así es. Bueno, vamos a...